¿Qué haces aquí? ¿Valeria está bien? Jamás lo creí de ti. ¿Qué te pasa? Sí, Valeria está bien. Tu hija está muy bien. Porque sí sabes, ¿verdad? Que la señora que es mi mujer y yo acabamos de ser papás, ¿verdad? Tenemos una hijita. Ricardo, cállate. No sabes lo que dices. No, sí sé lo que digo. Por eso querías que me fuera de la casa, ¿verdad? Para poder hacer lo que se te pegara la gana. A ver, a ver, a ver, Ricardo, tranquilízate. Jenny, por favor, no te metas en esto. No es tu problema. No te metas en esto. Ricardo, por favor, te lo pido. Vete. Claro, ¿tú quieres que me vaya? ¿Para qué? Para que te vayas al departamento, ¿eh? ¿Con este? O a un hotel, ¿no? ¿Tú de qué te ríes? ¿De qué se ríe? Ricardo. Por favor, ¿qué se trae este tipo? No estoy seguro, pero creo que me quiere partir la cara, amor. Ricardo, este es Manu, mi amigo de la universidad. Y es su novio, Guillo. Este es el cavernícola que es el papá de mi hija, Ricardo. ¡Manu! ¡Due, Manu! Ya se me hacía conocido. No saben, yo tengo muchos amigos gays. Muchos, muchos. De hecho, yo apoyo la CAO. Muchos de mis mejores amigos son gays. ¿No estuvieron en la marcha gay este año? Ahí los vi, ¿no? No nos saludamos así como de lejos. Ya por eso me hacía desconocido. Ricardo, ¿con quién dejaste a Valeria? Con Alan. Está con Alan. Jenny, me voy a ir porque este no sabe cuidar a su hija. Mi amor, tú tranquila. ¿Esta es tu noche? Tú tranquila y yo me voy. Ustedes sigan con eso, muy bien. México tiene que empezar a quererlos a ustedes. Yo voy a luchar por ustedes. Gracias. Nos vemos. Brindo por eso. Salud. Nos vemos. Muy padres. Lunes a viernes, 8 p.m. Participa en Imagen Televisión. Minnet Televisión. Música Minnet Televisión. 1.